Oye, pero lo que sí me imagino es alguien que fue homenajeada por 50 años, lleva más, ¿eh? Lleva más. De trayectoria y es doña Super Olga Priskin. ¡Bravo! ¿Cómo estás, mi Olga? Ay, te oigo mi corazón, chico, pero no te veo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este, no sé. Así está bien. No te preocupes, no, no, relájate, te escuchamos bien. Oye, Super Olga, muchas felicidades por tu homenaje del día de ayer. Ay, pues, está rico de mis amores, mi precioso. Fue espectacular, lleno de gente, lleno de amor, lleno de medios, lleno de sobrevivientes de la Olga Priskin en su carrera de bebé, como músico, como comediante, como todo. Estuvo espectacular, mi niño, precioso. ¡Qué belleza! Oye, Super Olga, y dime una cosa, en estos 50 años, que me supongo que tienes alguna reflexión de este primer medio siglo en esto, ¿qué es lo mejor que te ha pasado? Pues, fíjate que como muchos seres humanos, mi Gustavo precioso, todos hemos vivido diferentes circunstancias, pero el balance y el equilibrio hoy en día, agosto del año 20, 24, te puedo decir con todo mi amor y gratitud que estoy en mi mejor momento musical, personal, familiar, financiero, emocional. Y, pues, eso es lo que cuenta, el balance. No importa cuántas veces te caigas, es cuántas veces te levantas. Si aquí está levantada toda, mira el tiempo, mi Gustavo. ¡Qué chulada! Oye, Olga, y ahora hay la posibilidad de hacer una bioserie de Super Olga Priskin. ¿Contarás todo? Fíjate que sí, hay propuestas varias, entonces, como todo lo que hago, mi Gust, lo consulto primeramente con el jefe celestial para que me dé aprobación, me guíe con quién la hago, qué hago, qué digo, qué me callo, que yo le pido a Dios que me abra la boca, porque no me quiero ir de este mundo, Gustavo, con declaraciones que pueden salvarle la vida a niños, a jóvenes y a todas las personas en general. Hay propuestas para la bioserie, Gust. Oye, ¿y es verdad que te gustaría Irina Baeva para ser el personaje de Olga Priskin? Fíjate que me encantaría, porque cada vez que la veo en el escenario, pues digo, yo así era hace 198 años, mira qué callejote tan bonito, mira tus piernas tan bonitas, mira qué chulada de vientre. Y me hace recordar, pues, mis inicios como bebé, que fui progresando poco a poquito, pero ustedes fueron bien lindos conmigo, porque pues me declararon sin yo saber la belleza de México. Por eso es que me inspiro, para ver que Irina reúne todos los requisitos, guapísima, hermosa, buena actriz, buena presencia, y si el público te aceptó así, pues fuimos progresando sobre la marcha, mi amado Gust. Oye, Olga, o super Olga, ahora, tú que convives con Irina todos los fines de semana, ¿ya estás superando el duelo de lo de Gabriel Soto? Yo pienso que sí, porque como tú dices, todos los días nos vemos aquí abajo, ahorita del camerino, y hablamos poquito, pero nunca me he atrevido a hacerle preguntas personales o románticas, pero lo que yo veo, porque Olga Briskin, de Irina Baeva, es una muchacha centrada, tranquila, no sabemos si por dentro su corazón llora, porque no lo demuestra, y eso se lo apreciamos, porque el público es el ganón, de que nosotros podamos tener mil broncas, pero el escenario es santo y se respeta, pase lo que pase, se caiga Roma, arda Roma, nosotros tenemos que salir adelante, y yo veo a Irina, pero muy valiente y muy centrada, mi bus. A mí me encanta, querida Olga, te saluda Addis, me encantas, de verdad que irte a ver para mí fue algo maravilloso, eres maravillosa en la obra. Ahora, te quiero preguntar respecto a tu relación con Irina, porque se nota que eres una mujer que arropó, que eres generosa, que tu trayectoria, tus tablas, tu colmillo, digo, no eres, lo tengo que decir así, no eres una primera actriz, pero lo haces maravillosamente, y abrazas a Irina. ¿Esta relación ha salido de ahí, del teatro, han platicado, ha sido su confidente, su hombre en el que ha llorado en algún momento? Porque tú dijiste, ¿eh? Inicialmente que la viste llorar. Pues yo no la conocía, porque como saben, tengo mucho talento de México por razones matrimoniales, como declaré anoche, pero lo que yo conocí de Irina desde los ensayos en el mes de mayo, ha sido una mujer educadísima, acuérdense que compartimos con nuestras respectivas niñeces el régimen de disciplina, o lo haces o te mueres. O sea, es una educación muy férrea, muy exagerada para una niñez que ahora nos da tanto a ella, y que es rusa, como a mi hija de ruso, nos une la disciplina, el temperamento, el carácter, el compromiso, y aunque no somos amigas de ir a parrandear todo el día, somos muy buenas compañeras de trabajo, y cuando a mí se me vuela el avión en un peso, ella me lo arregla, y eso se llama compañerismo, y eso me hace quererla mucho, y aparte apoyarnos mutuamente, que es lo que se ha notado, el apoyo es mutuo, no solamente de mí, para ella, ahorita. Super Olga, aprovechamos para abrazarte con mucho cariño, mandarte un beso y nuestro respeto de siempre. Ay, yo te agradezco a ti, ya sabes que me eres muy, pero muy, pero muy, bueno, muy querido. A mis Lalo, todos. Ay, gracias, hermosa. Gracias, gracias, super Olga. Un beso desde el cabrino, pero con toda mi gratitud, porque sin ustedes, ese día de la Olga Briskin, así que todo mi amor para ustedes. Hasta siempre, super Olga, un beso, buenas tardes. A la señora super Olga Briskin, Lalo.